¡Suscríbete al canal! Y por supuesto también compartirlo con tus amigos, tus contactos, con aquella gente que seguramente querés y que va a disfrutar muchísimo del contenido de Con Todas Las Letras. El programa del día de hoy es sencillamente impresionante, por lo que no vas a poder ni siquiera moverte de tu silla, de tu asiento o del lugar en donde nos estés mirando. Tenemos un invitadaso. Es diseñador, es fotógrafo, es pastor, la rompe en las redes. Su nombre es Rodolfo Miró y nos atiende muy amablemente desde su casa. Rodolfo, bienvenido a Con Todas Las Letras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Por no conocer a este tipo con esta presentación? Estoy curioso. Yo creo que me quedé corto, no hice más que describir algunas pocas facetas que tienen que ver con tu vida y me imagino que debés abarcar muchas otras facetas, ¿no? Que la gente no conoce. Y sí, brasileños de nacimiento y argentinos de corazón. Qué bárbaro. A ver, digámosle a la gente algo. Imaginemos, por ejemplo, que este programa que estamos grabando hoy justo no coincide con un día en donde van a jugar la final de la Copa América, Argentina y Brasil. Pongamos una hipótesis, ¿no? La gente no se va a enterar que todavía nosotros no sabemos el resultado. Cuando el programa salga al aire el resultado ya va a estar puesto. Pero vos, ¿para quién hinchás? ¿Para Brasil o para Argentina en una circunstancia así? Te soy sincero, no puedo mentir. Yo soy argentino de corazón y brasileño de nacimiento, pero en el fútbol voy por Brasil. No, está bien. Yo creo que estarías traicionando tus orígenes si fueras por otro lado. No, pero ojo, en 2014, que fue la pesadilla de los 7 a 1, cuando Brasil se quedó por el camino, fingió por Argentina. Viste que ya es un gran avance a un brasileño no hinchar en contra de Argentina, porque en Brasil se te enseña a hinchar en contra. Es como, bueno, tenemos dos posibilidades de festejar. Si Brasil gana o si Argentina pierde. Yo ya estoy hace casi 10 años acá en Argentina, ya me hice argentino, así que, nada, si Brasil se queda por el camino, hincho por Argentina. Pero hoy es contra Brasil, no me queda otra. Claro, bueno. Todo esto, insisto, todo esto que estamos charlando, obviamente nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado, porque está grabado previamente. Cuando el programa salga al aire ya el resultado estará puesto, y Rodolfo estará llorando y yo estaré contento, o viceversa. Señoras y señores, gritan conmigo, 28 años después. Gracias Dios, gracias Diego, gracias Brasil. ¡Gracias Brasil, gracias Brasil, gracias Brasil! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale 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 campeón. las diferentes palabras, letras en realidad que generarán o crearán palabras y con esas palabras llevaremos adelante la entrevista del día de hoy. ¿Estás listo, Rodolfo? Sí. Muy bien. Se mueve la ruleta para Rodolfo Miró a ver por dónde se perfila el comienzo de la entrevista con todas las letras en el día de hoy. Bueno, arrancamos hablando de la I, la I de iglesia. Yo cuando te presenté recién te mencionaba como pastor, pastor de la iglesia Amor Sin Límites, ¿no? Contanos un poquito acerca de ella. Así es. Nada, este fue un llamado muy loco, ¿no? Arrancó en Brasil cuando vivía allá. Con mi esposa siempre sentimos un llamado pastoral y sentimos que un día íbamos a dejar la ciudad de Curitiba, que queda en el sur de Brasil, pero jamás imaginé que sería para abrir una iglesia y menos aún en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, esto fue un largo proceso de ayuno, oración, de buscar de Dios. Y al final, en 2012, Dios nos habló en 2009, ¿no? En Buenos Aires, Argentina, que debíamos venir a la capital y empezar una iglesia acá. Desde entonces estudiamos español, leímos todo lo que pudimos de plantación de iglesias y eso. Y venimos y estamos acá desde septiembre de 2012. Bien, me imagino que cuando llegaste, obviamente pensaste o junto a tu esposa soñaba en una iglesia, obviamente con la congregación, con la gente presente, y sin embargo, tecnología de por medio y con el correr de los años, la virtualidad y más en tiempos de pandemia, permitió que la iglesia se expanda de formas impensadas, ¿no? Sí, la verdad que inclusive antes de la pandemia, porque cuando llegamos tratamos de evangelizar en las plazas, en las calles, pero con la cabeza de Brasil, ¿no? La gente acá habla de Buenos Aires, casi como si fuera a Irak, por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, fue muy difícil el tema de evangelizar en plazas, en shoppings, en las calles. Nos resultó mucho mejor evangelizar por la web. Y es algo que nos funcionó muy, muy bien. Imagínate que los primeros años de la iglesia, creo que el segundo de la iglesia, ponían, no sé, teníamos 20 personas, 17 habían llegado por la web. ¿Me entiendes? Era así, una diferencia brutal. Y, bueno, en los primeros años yo no entendía tanto de cómo formar a la iglesia por la web y todo eso de lo que hoy yo me dedico a enseñar a distintos pasores y iglesias. Pero, imagínate, los últimos tres años, inclusive antes de la pandemia, todo fin de semana tenemos visitas en la iglesia y gente que llega por la web, ¿no? A través de distintos medios sociales. Qué lindo eso, ¿no? Me imagino que el cuidado de las ovejas virtuales también debe ser diferente, ¿no? Porque una cosa es atender la necesidad puntual de la persona que llega hasta ahí para compartirte un problema, una necesidad, una carga. Y otra es, bueno, el contacto a través de la virtualidad. ¿Cómo se pastorea virtualmente, Rodolfo? Y no saber decirte bien, porque de hecho no es que tenemos una iglesia virtual, digamos. Nosotros utilizamos los medios sociales para evangelizar, pero la idea es siempre que la gente llega a la iglesia, digamos, presencial, ¿no? No es que yo enseño a hacer iglesia 100% online. Por la pandemia, está bien, fuimos obligados a hacerlo así. Pero yo creo que nada reemplaza a la iglesia, digamos, presencial, ¿no? El estar juntos, compartir tiempos juntos. Y eso es... no hay comparación, ¿no? Claro, fundamental. Bueno, movemos una vez más la ruleta, seguimos recorriendo el programa del día de hoy, entrevista de por medio, con Rodolfo Miró, a ver por dónde sigue la línea de preguntas que tenemos para él. Cayó la letra U. La letra U de... bueno, esto... ¿Cuántos años tenés, Rodolfo? Este año cumplo 40. 40. Bueno, te iba a preguntar acerca del urólogo. ¿Viste que los hombres, cuando llegamos a determinada edad, la palabra urólogo es como que empieza a generarnos una especie de miedito? Todavía por tus 40 años no fuiste al urólogo, ¿no es cierto? No, por suerte no. Creo que Jesús vuelve antes. O sea, ¿tenés mucha fe, mucha esperanza de que el Señor venga antes de que una visita al urólogo sea posible? O antes de la visita al urólogo, o antes del matrimonio de mi hija. Uno de los dos. Bueno, pero tu hija es muy joven, es muy chiquita todavía. ¿Cuántos años tiene? Sí, tres años. Pero uno ya tiene pesadillas, ya, ¿no? Es muy interesante, ¿no? No, igual ya sí no se me acuerdo, que se case tranquila, ¿no? Cuando ya esté bastante madura, qué sé yo, con unos 50 años, ahí, pa' la línea, todo bien. Sí. A ver, primero hago una pequeña aclaración. Obviamente hacemos a manera de chiste o de broma esto que tiene que ver con la visita al urólogo, porque es plenamente recomendable, tiene que ver con la salud, con el cuidado y con la prevención, fundamentalmente, de los hombres ante la llegada a nuestra edad. Pero me quiero quedar en este detalle que mencionabas recién acerca de tu hija, que se case a los 50, decía. ¿Te soñabas, te veías como papá de una nena? Tienes dos, ¿no? Tienes una nena y un varón. Claro. Y un varón, exacto. Melissa tiene tres años y medio y Daniel tiene año y medio. Llevan dos años de diferencia entre ellos. Yo siempre viví, papá, tanto de hija como de varón. Siempre quise tener varios hijos, ¿no? Pero bueno, después de dos, no solo por el hecho de que da trabajo, porque mucha gente dice, no, güey, che, hijo, da mucho trabajo. Sí, que da trabajo, pero son una bendición a la vez. Con mi esposa le dijimos no tener más hijos, no por eso, por el cansancio o nada, ¿sí? Sino por todo, por nuestro contexto y líneas generales, ¿no? Con la iglesia, full, sin tener familiares acá, no tenemos nada, abuelo, abuela acá en la ciudad. Entonces, por el contexto dijimos, bueno, dos, ya está, ya fue. Claro. Fue eso. Y el hecho, justamente, de verla a ella, a la nena, me quiero quedar con ese concepto, crecer y saber que va a venir algún desgraciado en algún momento de su vida y ya preparaste la escopeta, la gomera, ¿con qué le vas a tirar? Todo, todo, con todo. Tendrá que mencionar la Biblia de memoria en mandarín, en japonés, en lo que sea. Claro, tiene que cumplir todos los requisitos de la letra, ¿no? Todos. Pero de verdad, los hijos te cambian la vida, ¿no? Vos hablabas de urólogos, el tema de la salud. Yo siempre fui un tipo de descuidado con la salud, pero mal, 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 sedentario. Bueno, mi juventud, no, surfeaba ya en Brasil y todo, pero, no sé, desde que me casé, engordé un montón. Nunca, nunca diría mucha importancia a eso de la salud, porque siempre me conseguí súper joven eso. Bueno, los hijos nacieron hace seis meses que yo bajé ya 16 kilos. Mi esposa es médica, estaba ahí hinchándome con el tema de la comida, nunca había comido sano ni nada del estilo. Y bueno, cuando los hijos llegan, no hay forma de decir, bueno, banana y agua para vos, chocolate y Coca-Cola para mí, ¿no? No hay forma de hacerlo. Además, obviamente, es una manera también de, aunque todavía son chiquitos, pero ir marcando el ejemplo, ¿no? Las pautas que ellos también van a ir siguiendo, porque si lo ven a papá haciendo las cosas mal, probablemente el camino que elijan no sea el correcto, ¿no? Exacto. Y yo estoy teniendo que aprender a comer de forma sana de grande, ¿no? Mi mujer es médica y está ahí, ¿no? Me tiene ahí corto con eso, pero bueno. Yo prefiero que ellos aprendan a comer sano desde niños, ¿no? Totalmente. Me quiero quedar un cachito con el tema de la comida y las diferencias entre Argentina y Brasil. Si bien las cuestiones culturales, obviamente, son muy diferentes, las cuestiones gastronómicas marcan también una importante diferencia. ¿Te encontraste con comidas mucho más diferentes o muy diferentes que las que, por ejemplo, comidas geniales? Mucho más ricas. Ah, más ricas las de acá. Sí, a mí me gusta más. Ojo, se come muy bien en Brasil. En Brasil lo que hay es más diversidad. Por ejemplo, vas a almorzar, hay papas, hay pasta, hay carne, hay arroz, hay una mezcla de todo. Pero si bien allá hay más diversidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho la carne, ¿no? Y la carne de acá es mucho más blanda. Aprendí a hacer asado acá. En Brasil nunca hice asado, solo era el tipo que comía. Nada, acá hay las empanadas, helado, hay de todo, ¿no? Acá la comida, la verdad, que es muy, muy, muy rica. Por supuesto hay partes, hay algunas clases de comida que no va. Por ejemplo, a mí, ¿cómo es? La sachura que se dice, ¿no? Chichulín, riñones, ¿cómo es? La morcella, ¿no? Eso no va. Pero, qué sé yo, hay otras partes de carne que a mí me encantan, ¿no? Lomo, vacío, bife de chorizo, todo eso está genial. Te aviso que me hiciste dar un hambre bárbaro. Además de asado, ¿qué otra cosa preparás? No sé si sos muy de la cocina o si más se encarga a tu esposa de todo lo que tiene que ver con la comida habitualmente. Ella cocina más frecuente, pero a mí, de verdad, que me gustaría mucho aprender más de cocina. De hecho, hice dos cursos virtuales, pero a veces te da una depresión, ¿no? Porque vos mirás los tipos haciendo tipo MasterChef, y tienen todo un equipo, ese y el otro. Llegás a la cocina, tenés un tenedor viejo, y dices, bueno, yo con este tenedor viejo que me hago, ¿no? Entonces a mí me da un poco de fiaca, pero me gusta, me gusta la cocina. Pero, por supuesto, mi mujer cocina bastante mejor que yo. Yo me quedé con el asado, que es lo que más me gusta. Totalmente. Bueno, pero se notó la actitud de por lo menos hacer los cursos para ir tratando de mejorar y ampliar el horizonte. Muevo una vez más la ruleta, Rodolfo. Vamos a ver por dónde sigue la próxima pregunta que tenemos para vos. A ver en dónde nos cae. Bueno, fue la letra U de nuevo. Vuelvo a mover para no repetir el concepto y darle más amplitud a la entrevista que hoy venimos llevando adelante. Quedó la letra X. No, no, no te asustes. Y Rodolfo ya me ha perseguido y dos más. No, no te asustes. Porque la cruz que vos dijiste recién o la X tiene que ver justamente con algo que sucedía o que sucede en la mayoría de las escuelas cuando la señorita te daba una especie de tarea. Marcar con una cruz la respuesta correcta. Y nosotros te vamos a dar dos opciones. Y vos tenés que decirnos cuál para vos es la correcta o la que más te gusta o la acertada. Es una especie de ping-pong. Vos elegís la que a vos te gusta, ¿sí? Multitud. Exacto. ¿Día o noche? Noche. ¿Asado o sushi? Asado. ¿Auto o moto? Moto. ¿Invierno o verano? Verano, verano. ¿Un buen libro o una buena película? Uf, ahí me mataste, pero creo que es una buena película. ¿Soltero o casado? Sí, casado, por supuesto. ¿Almuerzo o cena? Cena. No te pregunté de qué club sos hincha acá en Argentina, pero te pregunto por los dos más importantes. ¿River o Boca? Mira, acá no me hice hincha de ningún equipo, te soy sincero. Porque yo tengo amigos tanto que son bosteros como de River y me encanta cargar a ambos cuando pierden. Así que por ahí voy por raza y no independiente. ¿Y allá en Brasil de qué club sos hincha? Yo soy hincha de corinchas. En mi ciudad hay uno que se llama Coya, pero nadie lo conoce, así que voy por corinchas en San Pablo. Ahí está, muy bien. Sigo. ¿Música melódica o música movida? Movida. No sé si aprendiste a jugar a las cartas. Acá en Argentina tenemos dos juegos muy conocidos. Uno es el truco y el otro es el chinchón. Son las dos opciones que te doy. Ni idea. Ni idea, está bien. Uno. ¿Qué juego de naipes jugás que te guste más? Y uno. Es el que conozco en cartas, ese es uno. Ahí está. La próxima. ¿Días de lluvia o días de sol? Sol. Rambo o Rocky, que son dos personajes de Silvester Stallone en la ficción. Rocky. En la escuela, ¿qué te gustaba más? ¿El recreo o las clases de educación física? Y recreo. La próxima. ¿Mate o café? Café. ¿Zapatilla o zapato? Zapato. ¿La playa o la montaña? No, perdón. Zapatilla. Zapatilla es más formal, ¿verdad? Jesús usa cosas que corbata. No, zapatilla mil veces. Claro. Uno anda todos los días de zapatilla. Hay que reconocerlo. Son más cómodos. Sí, no, zapatilla. Y si te tiene la opción de zapatilla o pantufla, pantufla, ¿no? Pantufla, exacto. ¿La playa o la montaña? Te preguntaba. Playa, playa. Mil veces. Claro, obviamente. Más que nos dijiste que hacía surf cuando era más joven y soltero, así es que me imagino. Muchos kilos atrás. Facebook o Instagram? Instagram. Acá en Argentina, me imagino que en Brasil también, tenemos una cama que se llama cucheta. ¿La cucheta de arriba o la cucheta de abajo? Que es cucheta. Esta es la parte que me pierdo por la pintura. Cuchetas son esas camas que van una sobre la otra. Camas como los dobles. ¿La de arriba o la de abajo elegís? Beliche se le dice en portugués. La de abajo. La de abajo. Porque tengo un amigo que se cayó de la de arriba en Brasil en un campamento de la iglesia y se rompió la cabeza. Así que, la de abajo. Claro, con esa experiencia no queda opción. Me quedan dos. ¿Dulce o salado? Dulce. Y la última. ¿Vino o gaseosa? Y gaseosa. Gaseosa, muy bien. Bueno, y no la agua, que soy sincero. Porque ni gaseosa más estoy tomando. Ahora me estoy cuidando, voy por acá. Claro, muy bien. Bueno, nos contabas acerca de la cantidad de kilos que bajaste y la manera saludable de comer, que obviamente va por ese perfil. Vamos una vez más con la ruleta. Vamos a seguir llevando adelante esta entrevista en medio de un programa realmente especial que hoy compartimos con Rodolfo Miró. A ver. Bueno, cayó la letra I. Hace un ratito hablamos acerca de la iglesia. La iglesia se persigue. Sí, se persigue. Pero quiero preguntarte acerca de la infancia, ya que estoy en la I de tu infancia. ¿Cómo fuiste de chiquito? ¿Cómo fue tu niñez? Sí, fue bárbara. A pesar de que tengo papás divorciados cuando eran muy chicos, se divorciaron cuando yo tenía ocho meses. No, mi infancia la va a ser súper bien. Tuve la oportunidad de viajar, hacer varios programas. En mi vida financiera con mi familia y en mi niñez, por lo menos la disfrutamos. No sé. No tuve problemas con eso. Tengo un hermano mayor, dos hermanas más chicas. No, mi niñez. Tengo lindos recuerdos. Ibas a la escuela, me imagino, allá en Brasil. Sí. ¿Qué cosas recordás de tus tiempos en la escuela primaria? Ah, me gustaba mucho jugar a pelota. Iba a un colegio que era tipo en una quinta, era más alejado de la ciudad. Entonces, lunes, miércoles y los viernes estábamos ahí todo el día. Y era una quinta, pero impresionante, enorme. Entonces, jugábamos a la pelota todo el día. Estábamos ahí. Nada, la pasábamos súper bien. De mi niñez no tengo que quejarme, no tengo ningún recuerdo extraordinario y tampoco ningún trauma. Claro. Nada, ni por un lado, ni por el otro. Coincidirás, obviamente, que tu infancia, por una cuestión generacional, va a ser muy diferente a la infancia que están viviendo ya tus hijos. ¿Cómo soñas o cómo te gustaría que ellos desarrollen su vida de infantes? Yo creo que, por supuesto, hay muchas diferencias de lo que vos decías, del afecto cultural de Brasil y Argentina. Hay muchas cosas que no se trata de ser mejor o peor, que simplemente diferente, ¿no? Como vos bien decís, seguramente ellos van a tener una niñez distinta, no solo por la cultura, sino por la cultura familiar también. Van a tener papás que no se van a divorciar. ¿Qué sé yo? La iglesia, yo conocí Jesús y mi niñez a los seis años, pero mis hijos desde ya van conociéndolos ya desde niños. Entonces hay varios aspectos así en este sentido que yo creo que les va mejor. Si bien como yo les comenté, no es que yo la pasé mal, pero creo que ellos van a tener una mejor niñez que yo por muchas cosas que por ahí aprendí después de grande ya, ¿no? Claro. Te preguntaba hace un ratito de la escuela y te quiero preguntar o me quiero detener un detalle que tiene que ver con tu profesión. Sos fotógrafo. ¿Cuándo te involucraste con la fotografía, Rodolfo? Yo me recibí en Brasil de diseñador en el año de 2005. De 2001 a 2005 estudié en la facultad allá en Brasil. Y en el transcurso de la carrera tuve una materia específica que era de fotografía, que era algo que me encantaba. Me compré una cámara, empecé a dedicarme a eso. Y nada, participé de varios torneos de fotografía en Brasil, gané un par de premios ahí. Y aparte hice un curso de fotografía paralelo a la facultad de diseñador. Y ahí arrancó todo. Sos autor de un libro que se llama, ¿no? ¿Cómo vivir de la... o si se puede vivir de la fotografía? ¿Se puede vivir de la fotografía? Sí, ¿cómo vivir de la fotografía? Lo tengo solamente en portugués por ahora. Pero nada, es un tema. Hay mucha gente en Brasil que quiere dar los primeros pasos. No solo en Brasil, ¿no? En toda Latinoamérica, en todo el mundo que quiere vivir de la fotografía no sabe bien los primeros pasos de cómo hacer eso. Entonces, nada, me parece mejor escribir un libro dándoles un par de tips de cómo arrancar con este tema, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, muevo una vez más la ruleta. Vamos a ver. Esperemos no volver a invocar una de las letras que ya cayó. Sí. Como para darle diversidad o amplitud a la entrevista. A ver, bueno. La letra A de amor. Me contaste acerca de tu esposa. Arrancaron en Brasil. Me contaste cómo, obviamente, te cambia la dieta. Lo que quiero que me cuentes es cómo la conociste a ella. Cómo te enamoraste de ella. Yo la conocí en la iglesia. Ella era hija de pastores. Era. Es hija de pastores, ¿no? Y yo viví de cinco años apartado. Si bien conocí Jesús y mi niñez, estuve apartado cinco años. Así que nada. Tuve varias novias. Era cualquier cosa. Era un desastre. Estaba apartado de Dios. Y ahí cuando volví a la iglesia me enamoré justo de la hija del pastor. Y ahí, puf, me hizo esperar un montonazo, ¿no? Fue, todos decían, pero este pibe que recién llegó, recién volvió a la iglesia, es un desastre. Se enamoró de la chica del pastor, ¿no? Este va, le va a hacer esperar cinco eternidades. Y así fue. Pero bueno, lo merecía, ¿no? Y tuve que perseverar para conquistarla. La conocí en un campamento de jóvenes de la iglesia. Qué lindo. Vos sabés que una de las cosas que le preguntamos siempre a nuestros invitados cuando sale el tema del amor o del matrimonio es cómo se dieron o cómo fue el primer beso. ¿Nos podés contar cómo fue el primer beso que le diste a ella? O si ella te lo dio a vos, las circunstancias, todos los detalles, creemos. Sí, no, por supuesto. Fue después de ponernos de novio, ¿no? Yo cuando me enamoré de ella, yo volví a la iglesia. Pasa que, bueno, como todo recén convertido, yo era muy inmaduro. Entonces, cuando yo la conocí, estaba de novio con otra chica de la iglesia y me enamoré de ella mientras tenía una otra novia. Un desastre total, brutal. Y ahí fui a hablar con el pastor de jóvenes de la iglesia. Pero no era que era malintencionada, era de la inmadurez de joven y aparte de la inmadurez espiritual con la cual me encontraba, ¿no? Y este pastor me aconsejó a esperar un poco para ponerme de novio, qué sé yo, ¿no? Que no era tiempo, qué sé yo. Fue una charla, me pegó, pero me sirvió un montón, ¿no? Me ayudó un montón. Y de eso, nada, me enamoré de ella, estuve un largo tiempo esperándola. Y después que nos pusimos de novio, después de tres años y medio, ahí, nada, en la primera salida que tuvimos, que oficialmente ya éramos novios, ahí en el auto fuimos al cine y cuando frené el auto, ahí le di un beso. Ya estábamos lejos de la casa de los suegros, ahí tenía camino libre. Ahí fue el lugar de... Tenías encerrada dentro del auto que no se podía escapar. Claro, no había forma de escapar. ¿Y reaccionó bien? ¿Ella esperaba ese primer beso o la tomó por sorpresa? No, creo que esperaba, qué sé yo. Ya éramos novios, igual fue un piquito nada más. Ella era muy santa, nunca había... Fui el primer y único novio de ella. Y yo era lo contrario, era el chabón que estaba apartado de Dios por cinco años y nada, recién ahí llegó el talegro, ahí ya no, recién, porque me hizo esperar un largo tiempo, ¿no? Pero bueno, era un choque de realidades en el noviazgo tremendo. Claro, el peor de los candidatos ahí apareció. ¿Estuvieron de novio cuánto tiempo hasta que se casaron? Uf, cuatro años, un mes, tres días y un par de horas. Así. Todo así, qué bueno, ¿no? Muy bien, bueno, nos quedan tres minutos. Voy a ver si podemos mover la ruleta para hacerte una pregunta más y después nos queda la recta final del programa que compartimos en el día de hoy con Rodolfo Miró, todo un personaje. La invitación, obviamente, es para que lo busquen y lo sigan en redes sociales. Ahora te voy a pedir que nos des todos los detalles. Cayó la letra N, la letra N de Navidad. Contame un recuerdo que tengas de tus Navidades, o de niños, o ahora. ¿Cómo son las Navidades de Rodolfo Miró? Y ahora, por el tema de la pandemia, es más acá, mi esposa, yo y los hijos nada más, ¿no? Antes de la pandemia, por ahí tratábamos de viajar a Brasil y estar ahí, compartir un tiempo en familia, por lo menos minimizar esta distancia por el tema de cada país, ¿no? Nada, en Navidad siempre cerramos de familia, juntos, qué sé yo, con familia más grande, digamos, ¿no? Claro, acá en Argentina mucho pan dulce, sándwich, lechón, asado. En Brasil, gastronómicamente hablando, ¿por qué lado va la Navidad? Y comida rica, pero no necesariamente la misma comida. Acá es gracioso porque hay costumbre, por ejemplo, la noche buena se le dice, ¿no? Sí. Navidad. Pasamos acá en la casa de un amigo, era muy gracioso que al acercarse a la medianoche contaba, ¿no? Diez, nueve, ocho. Eso en Brasil no se hace, eso se hace en el pasaje del 31 de diciembre a primer de enero, ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿no? Que son graciosas. Es que acá somos muy ansiosos, lo hacemos las dos veces, lo hacemos para noche buena y lo hacemos para fin de año también. Me pareció genial. Decía recién, ¿cómo la gente te busca, te sigue, te encuentra en redes sociales? Les, contale un poquito. La página de la iglesia se llama amorsinlimites.tv. Si ahí van a www.amorsinlimites.tv, encuentran la iglesia en las redes sociales y todo lo que yo hablo de redes sociales para la iglesia pueden encontrar en rodolfomido.com. Ahí inclusive tiene un libro totalmente gratuito, un e-book, se llama La Iglesia Relevante en las redes sociales y ahí pueden descargar. Muy bien. Bueno, la última pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados es, ¿cuál es la palabra o el concepto con el que se identifican? ¿Hay alguna palabra que define a Rodolfo Miró? No sé si es una palabra, pero yo creo que Puente sería una figura que yo creo que me define. Porque con mi esposa creemos mucho que la iglesia está para servir a la gente. No creemos en un ministerio centrado, solamente en la figura del pastor. Nos gusta compartir el púlpito para que otras personas puedan predicar, entrenar a otras personas. Ahora el mes que viene, en septiembre, vamos a ordenar una pareja de pastores, la primera pareja de pastores de Amorsinlimites. No tienen ni siquiera 30 años, pero en el espíritu son maduros, ¿no? Cumplen con los requisitos. Entonces creemos en el ministerio como levantar a otras personas. Es algo que realmente nos encanta y nos apasiona. Qué bueno. Rodolfo, ojalá les haya pasado lindo. Nosotros la pasamos genial con vos. Sí, yo igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en el final de nuestro programa y como siempre nos vamos destacando un mensaje con todas las letras. Dios te ama. Y no hay palabra, concepto o persona que pueda cambiar esa realidad. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.